No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Me enteré que el señor Murat retiró todo el efectivo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? ¿Qué le dije, señora? Debió escucharme. ¿Por qué siendo mujer se mete conmigo sin pensar? ¿Acaso no se lo advertí? Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama.